Documental sobre la vida y la obra del gallego Manuel Capella Un retrato sobre un ícono del canto popular que nace a partir de las cartas que Capella mandó desde su exilio y se completa con los testimonios de artistas, amigos y periodistas Gallego Manuel Capella Sábado 17 horas Sábado 17 horas Sábado 17 horas Sábado 17 horas Sábado 17 horas